Está grabando, ¿vale? Sí, dale. ¿El doctor Maritano se puede abrir? Está grabando aquí al mismo tiempo, mira. No tenemos ahí la... Ya, ya, ya. Espérate, hay que tirarle si no le vas a hacer daño a la cabeza, ¿eh? Escúchame, tú ya te voy a cojar la pata que abre. Si la tienen ahí, tiene una de estas. Pues yo tengo uno aquí. Acabo de coger otro en el nifar. No sé si hay dos o no. A mí me han llevado de parjar. Y ahora tenemos otro ahí con la jamalito. Mira, por favor. Si no hay nada, pues esto hace este. ¿El jamalito dónde está? ¿El jamalito por qué dice que...? No, no me ha llamado jamalito. Pues llama para el jamalito y dice que no. No, no. ¿Qué? ¿Eres tú? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Echad una mano. Cuidado con las piernas. Cuidado con las piernas. Cuidado con las piernas. Dame, dame a la cámara. ¿Está bien? Un 300. ¿Está bien? Es que se pone de pie, se pone de pie. ¿Vale? Tú mates. Tú mates, tranqui. Yo pensé que a las jamalitas no me ha llamado y coge. No se ha sido tú. No me ha llamado. Yo es que no he encontrado el otro teléfono. Si es que me has colgado en un momento. Y te estoy escuchando y te digo, UROBEN y ANSER. Vamos, amigo. Venga, venga, venga. 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 ¿No? No, no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado nada. Adiós.